Pero a ver, mis amorosos, vamos a hacer un termómetro de la amistad. A ver qué tal se llevan. Oski, vente para acá. ¿Y tú, Jenny? Oski. Termómetro de la amistad, Oski. No era del amor con Alexia, no. Sí, no, tranquilo, tranquilo, Oski. Ya sabemos que se aman, que se conocen. Por favor, señorita, pase. Vamos a ver, ¿ustedes son amigos? Sí. Pero, mira, lo bueno de que estés ahí es que seguro va a ser menos probable que te corte. Pero, Carmen, en realidad el termómetro de la amistad no es ni para mí ni para Jenny. ¿Entonces para quiénes? Es para Carmen y para Adrián. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Así que dame esos chilitos, que ahorita se va a sacar los chilitos. ¡Carmen! ¡Estás fuera! ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Fuera! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Uy, qué miedo! ¡Amigo! ¡No vayas a revelar secretos, eh! ¡No! Ni tú tampoco, fuera. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oye, se siente muy raro! ¡Se apunta vuelta, por favor! Yo le quiero dar chile a Adrián, así que... ¡Oye, Oski! Bueno, ahora de eso, déjate. Ya vamos a empezar con problemas. ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, Adrián! ¡Fuera! ¿Cuál es el segundo apellido de Carmen? ¿Cómo, cómo, cómo? No, es para Adrián. ¿Cuál es el segundo apellido de Carmen? Güera, no me sé tu segundo apellido. ¡No manches, Adrián! ¡Di mámada! ¡Di mámada! La gente lo aclama. ¡Ahhh! La verdad es que no me lo sé. ¡Ay, Adrián, no! ¡Ya, ahí va! ¿Es en serio, Adrián? Güera. ¡Ahhh! ¡No, que lo muerto bien! ¡Que lo muerto bien! Así nos haces tú, Adrián. Ya lo mordí bien, ve. Adrián, ¿es en serio que no sabes mi segundo apellido? ¿Cuál es tu segundo apellido, güera? A ver, ¿cuál es mi nombre completo? Carmen. María del Carmen Muñoz. No soy María. Má punto del Carmen, eso sí me queda clarísimo. ¿Muñoz qué? ¿Muñoz? ¿Muñoz? No. ¿Muñoz Trastes? Trastes. ¡Losa! ¡Losa! ¡Burris! ¡Chile, otra vez Chile! ¡Burris! Pero, oye, si me preguntan el nombre, el apellido de tu mamá, sí que es Losa Losa. ¡Y no se supo el mío! La regué, la regué, ¿no? Son los nervios, güera, nunca había estado aquí sentado. Yo tampoco, amigo. ¡Buen a ver, Carmen! ¡Ay, cómo borro esto, cómo borro! Ahí, el nervotecito de basura. ¡Carmen! Ya ves, pasa, 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 pasa. ¡Cómo borro! Pues ya vimos que no. No, sí. Porque su mamá es Losa Losa, además. No, ahí está. O sea, ni por eso supiste que era mi segundo apellido, Adrián. Ya sé, ya sé, la regué, la regué, la regué, la regué. Ok, la pregunta ahora es para Carmen. A ver, Carmen, ¿qué deporte odia Adrián? Uy, sí me lo sé. Sí, la sabía. A ver, Adrián. Es para hoy, ¿eh? Es para hoy. ¿A quién le dan el chile? ¡Ay, no! ¡A ti, Jenny! ¡A ti, Jenny! ¡No! Ya ves, Jenny, ni haciendo las preguntas te salvas. El fútbol, sí le atinamos, ok. A ver, Adrián, es para ti. ¿A qué accesorio es adicta Carmen Muñoz? Ay, es que a muchos. Sí, tengo varios. A ver. Pues el preferido. El número uno. No puedes hablar, ¿eh? Es que no sé si puede ser accesorio. No puedes hablar, solo escribes. Es para hoy, amorosos. Ok, el que está en asterisco es el primero, pero es que tiene muchos, ¿ok? Sí, tengo varios. ¡Ay, te toqué chile! No, no, no. No, muérdele bien, muérdele bien. Muy bien. Muérdele. A ver si no se te quita el diente duro, mi querido. A ver, Carmen, ahora, ¿cuál es el nombre del gato de Adrián? Qué feo se oyó eso, ¿eh, Jenny? Oye, que no le digas así a Adrián, ¿eh? No, por favor. A ver, Jenny. ¿Cómo es? A ver, Adrián. ¿Está fuera? Sí nos conocemos. ¡No! ¡Eso es flanco en mañana! ¡Chile, chile, chile! A ver. Es un flanco en mañana. Adrián, esta es para ti. ¿En qué medio de comunicación empezó su carrera, Carmen? Adrián, es para hoy. Ahí voy, ahí voy. No tenemos todo el tiempo del mundo, Adrián. ¿Qué? No. Sí. No. O en el radio. Es que tenías un programa. No, Adrián, no. Y salía a decir radio. No, a ver, Adrián. A ver, Carmen. Y mira, le borré la R porque iba a poner radio. Ay, hijo de veras. Carmen, ¿cuál es el platillo favorito de Adrián? El platillo. Espero que me salve del chile esta vez. ¿Platillo o así, un gustito así de siempre, diario y así? Un gustito de siempre, yo digo. Ay, no, un platillo mejor. Cállense, amorosos. ¡Ay, Carmen! ¡Ay, hijo de Dios! ¿Qué? Carmen. Es lo que come, diario. Se acabó, se acabó. Y así es bien con chilito. Esto fue... ¡Enamorándonos! Venga, quiero, te amo. Quiero que el amor sea así, como siempre, lo soñamos. ¡ Smells nice... ¡Ay. Y, amigos! ¡Eh, maravillosa! ¡Ay! Vamos a ver, table, siempre. ¡A mi guerra!